... ...respaldaron a Santiago de Cuba, anfitrión, la historia y la cultura que se guardan como memoria y raíz. Concluyó el Encuentro Nacional de los Conjuntos Artísticos Integrales de Montaña del Ejército Juvenil del Trabajo... ...con la Gala de Premiaciones en el Teatro Heredia. Presidieron la ceremonia el General de División Víctor Rojo Ramos, miembro del Comité Central del Partido... ...y jefe de la Dirección Política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Alpidio Alonso Grau, Ministro de Cultura. Luego de varias jornadas de rigor, el jurado decidió los tres primeros lugares. Lideró el CAIN de Santiago de Cuba, que fue secundado por Guantánamo y Granma, respectivamente. El Conjunto Artístico Guantanamero se consideró como el más integral. De manos del General de División Víctor Rojo Ramos, miembro del Comité Central del Partido... ...y jefe de la Dirección Política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Los cinco conjuntos artísticos existentes en el país recibieron un reconocimiento por el trabajo desarrollado. Alpidio Alonso, titular de Cultura, les entregó una selección de imágenes épicas de la Revolución Cubana. En la ocasión, el mayor de la Reserva Ramón Mauriño Rodríguez, jefe del Conjunto Artístico Integral de Montaña de Granma... ...recibió la distinción por la cultura cubana. En la ceremonia final trascendió que para el 2026, Cien Fuegos será la sede de la edición 22 del Encuentro Nacional... ...de los Conjuntos Artísticos de Montaña del Ejército Juvenil del Trabajo. Roberto Rivero y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias.